Bueno, tengo un triángulo rectángulo AFD AFD Hipotenusa coseno de Y Sabemos que el que está al frente sería Este dato Este dato Por el centro Y el que está al costadito ¿Sí? Que está al costadito todo el Sería pues la hipotenusa Por el coseno Listo Entonces, muchachitos N F F igual a F Y entonces, en vez de escribir F Voy a escribir F Que viene a ser término de X Por coseno de Y Y ahí está Ahí quedaría demostrado el seno del compuesto ¿No? Obviamente Es una demostración para uno Porque la demostración se hace en el ACT También Pero Sirve 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 ahí como la vez Sirve Y también puedes demostrar el coseno Profe, ¿por qué? Sabemos que el coseno de X Y Mira, mira El coseno de X Y es el coseno de X Y AB AB Sí Pero AB Sería Muchachitos AF AF Menos BF ¿Cierto? ¿Cierto? Y por aquí yo digo AF ¿Quién sería AF? Cos de Y Por cos de X ¿Y quién sería BF? BF Sería igual que D Seno de Y Y Seno de X ¿Ves? Ahí también Ya está Demostrado Tanto el seno de la suma Como el coseno de X De la suma ¿Estamos de acuerdo? Se puede hacer ello Se puede hacer ello Si es este Con resolución de Triángulos, rectángulos Pero tú sabes que eso es válido para los A1 ¿No? Es el válido para nosotros ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Así que muchísitos ¿Alguna pregunta? Porque yo voy a hacer directamente La identidad ¿No? Generalmente hago esta Demostración Así A mano alzada Profe ¿En la CET se demuestra Con la línea que nos mostró En En la semana pasada? Claro Claro Más o menos Más o menos La demostración Para que salga bonita También ese T Es lo único Es que el radio evalúa El radio evalúa ¿No? El radio evalúa ¿No? El radio evalúa Si fuera una depositaria Si fuera una depositaria A ver... A ver... ¿Qué es un radio? ¿Sabes? El radio evalúa El radio evalúa No es que el radio evalúa Voy a ayudarme con el triangulito Ya lo he dibujado Mira, vamos a empezar otra vez Por aquí le pongo A Triángulo, rectángulo B Y C ¿Estamos bien? Este ángulo le llamo X Y este ángulo le llamo Y ¿Estamos de acuerdo? Entonces Si la hipotenusa es 1 Puede ser A si quieres Cambio, funciona Lo único que va a pasar es que al final se vaya la A Si le pones C Al final se va la D ¿Estamos de acuerdo? Si la hipotenusa es 1 ¿Estamos de acuerdo? Si tú haces lo que quieres Sobre los efectos Es cierto que BC BC Va a ser Tu dato Multiplicado por el seno del ángulo Y el ángulo vale 5 Y el ángulo vale 5 ¿Estamos de acuerdo? 1 por el seno del ángulo Ahora Si eres el seno AB Y aquí El consejo sería tu dato Multiplicado por el consejo de X Hasta ahí Todo bien Muchachos ¿Sí? Estoy haciendo Siguiente Lo que Se me enseñó En la Cuarta clase De tu básico Tienes tu dato Tienes tu dato Tienes tu dato por el seno Tienes tu dato por el consejo No Hasta ahí Todo bien Correcto ¿No? ¿Sí? Sí Muy bien Entonces Mira acá Aquí le pongo un punto D Y lo que yo voy a hacer Es prolongar Prolongar AB Prolong Para ver si puedo Hacer una línea No sé si puedo Prolongar eso ¿Estamos bien? Y Desde C Desde C Trazar una altura ¿Ok? Desde C Trazar una altura Ahí está Prolongo Vamos a decir que prolongo Hasta Un punto E Y desde C Trazar una altura ¿Sí? Hasta ahí Me sigues ¿No? Hacerlo así De tal forma Que tenga un nuevo triángulo Concéntrate En el triángulo A E C ¿Sí? Todos en el triángulo A E C El ángulo interior Es C La hipotenusa Es 1 Entonces Yo te digo ¿Quién es? La hipotenusa C E Sería Esta hipotenusa Multiplicado Por el cero De ¿Cierto? Sería C E Y todo El A E Sería Esta hipotenusa Multiplicado Por el cero De Creo que el 1 Lo puedo Eliminar ¿No? Creo que así me entiendo El 1 lo puedo eliminar Listo Hasta ahí ¿Todo bien? Por favor Confíruame Confíruame Si está ahí Todo bien ¿Sí? Chévere Vamos Vamos a decir Por aquí El seno de x Más El seno de x Más y Es bc Desde b Hasta c Entonces Lo que yo voy a hacer Lo que yo voy a hacer Es Desde e Desde e Tratar Una paralela Aquí Voy a trazar Una paralela A A B O sea Si es una paralela Él formaría 90 grados Y que caiga En el punto F De tal forma Que yo puedo Decir Que bc El segmento Bc Es Bf Más Fc Estás de acuerdo ¿No? Entonces Hay que Muchositos Calcular Bf Y Fc Fc Si lo puedo Calcular rápidamente ¿Por qué? Señor Este angulito Con este angulito Son iguales ¿Por qué Profe? Por Entonces La z Hacernos Internos ¿Ven? Él es x Él también Dejera X ¿De acuerdo? ¿No? Y él es x Él es 90 Menos x Él es 90 Él también Sería x ¿Estamos de acuerdo? Él sería x No se distraiga No se distraiga Por favor En el chat No se distraiga Ahora Concéntrate Ahora Concéntrate En el triángulo Cfe Es x D F Dime La hipotenusa Es el dato En este caso O no La hipotenusa Es el dato El que está al frente Sería esta hipotenusa Por el seno Por el seno Ahora Cfe Está cubierto De nuevo Estoy haciendo pausa por pausa Rápido Estoy preguntando Hasta ahí ya está F Me falta B Para calcular B F Para calcular B F Voy a prolongar A B Voy a prolongar A B Entonces Ahí está Lo voy a prolongar Y muchachitos Desde que Voy a buscar Trazar Una vertical Desde que Voy a buscar Una vertical ¿Están de acuerdo? Entonces Prolongué A B Y desde E Baje Una vertical Entonces Sería 90 grados ¿Están de acuerdo? Ahora Concéntrate En el triángulo A E Vamos a ponerle G En el triángulo A y G Todo es como el primer caso Todo es como el primer caso Dime Ahora ¿Qué es tu dato? Por favor Respóndeme esto Para comprobar Si no estás entendido La hipotenusa La hipotenusa Es coseno de Y Muy bien O sea Coseno de Y es la hipotenusa Entonces ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Entonces Yo te pregunto Oye Si F Perdón FB Se llamó cerrucho Aquí también Sería cerrucho Profe ¿Por qué? Es un rectángulo Es un rectángulo ¿Cierto o no? Así que BF Ya está Concibido Acá tú Dijo ¿Quién Será El seno De la suma? ¿Quién Será El seno De la suma? BF Que es Seno de Coseno de Y Por seno de X O Seno de X Por coseno de Y Ya que El orden de los factores No altera el producto Más ¿Quién será FC? FC Seno de Y Por coseno de Y Seno de Y Por coseno de X Y Demostro Muchos Ahí Tenemos Entonces La Demostración ¿Sí? ¿Todo bien Hasta ahí Entonces? Habla Dímelo Ahora ¿Todo bien? ¿Qué A ver? Y Lo mismo Haces Con el Coseno ¿No? ¿Por qué? ¿Quién Sería El coseno? ¿Quién Sería El coseno De la suma? AB Pero AB Uno pone Como AG AG Menos BG AG Lo tengo Sí BG Si lo tengo No Pero Sucede Que es Igualito A él Así lo Tengo ¿No me acuerdo? Eso sería Pues Una ¿Está ¿Estamos bien? Listo Muy bien Muchachitos Ahora sí Pasemos a la Cientia Ahora Hablemos De la suma De la suma De ángulos Señores El senador De la suma Hemos visto Que viene a ser Pues El Tengos Más Tengos ¿No? Se entiende Muchachitos Que El orden De los El orden De los Arcos Se respeta ¿Ok? Gracias Rod Claro Si él es X Él es X En ese orden Siempre Si él es Y Y este es Y Para que Siempre lo tenga presente ¿Estamos de acuerdo? El seno de X Por seno de Y Más Y darle puesto Con rojito ¿Por qué? Porque se conserva ¿Sí? En el seno Siempre se conserva Sería El seno de X Por coseno de Y Más seno de Y Por coseno de X ¿Estamos de acuerdo? Entonces Por aquí En el caso Del coseno ¿Sí? En el caso del coseno Cuidado ¿Por qué? Hablemos De la Demonstración Que es una resta ¿No? En este caso Sería Cos Cos Menos Sen Cos De X Por coseno de Y Menos Seno de X Por seno de Y ¿No me acuerdo? Listo Señores Entonces Ya tengo Que en el seno El signo Si va Igualito Y en el coseno El signo Cambia Porque si él es más Él se convierte En quién? En menos La tangente La tangente La tangente La tangente Esto va a ser igual A tangente de X Más Tangente de Y Entre 1 Menos Tangente de X Por tangente de Y Entonces Arriba El signo va más Pero abajo El signo ¿Quién va? Menos Ahí está Lo pintamos Para este Siguiente En el caso De la tangente El signo Va a cambiar En el caso De la tangente El signo Va a cambiar De arriba Va más Abajo Menos ¿Y eso por qué? Porque sencillamente Tú divides Ellas dos Tú divides Ellas dos Y obviamente Te va a salir Seno sobre coseno ¿Y seno sobre coseno Quién es? Pues En la tangente ¿No? Seno sobre coseno Es la tangente Entonces Si quieres La demostración O comprobación Aquí lo hacemos Al toque Mira, mira Seno sobre coseno Vamos a estar aquí abajo Ya que De la tangente 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 Profe Pero entonces Quedaría una fracción Así Arriba ¿Quién va a estar? Seno de X Por coseno de Y Por coseno de Y Más En seno de Y Por coseno de X Y esto Divido entre Coseno de X Por coseno de Y Menos El seno de X Por seno de Y Muy bien Profe Pero no se parece En nada Entonces Hájale un artificio ¿Y cuál es ese artificio? Dividir A cada una de ellas Dividir A cada una de ellas Entre coscos Entre coscos Por un fin no pasa nada No, no pasa nada Profe seguro Claro, porque estás dividiendo por lo mismo arriba y abajo ¿Estamos bien? Entonces Aquí va a haber una mata alta ¿Cierto? ¿Por qué? El cos de Y se va Aquí El cos de X se va Aquí Chao Chao Y queda pues ¿No? Seno sobre coseno Tangente Seno de Y Sobre coseno de Y Tangente de Y Se fue todo Quedó uno Menos Ah, ya Entiendo Profe Se va al menos abajo Ah, ya Seno sobre coseno Tangente Y seno sobre coseno Tangente Eso sería la demostración Más fácil Y si es una verdadera demostración Dice Profe La comprobación de la tangente También se puede hacer Por gráfico Sí, pero Es más tediosa Es más tediosa Una piedrota Mejor dicho Ahora sí llamarlo Pero sí Sí he visto Pero no la recuerdo bien Ahí sí Quería mentirte Que O ya te lo voy a hacer Porque Es más tediosa Ya que la línea tangente Son ordenadas Y algunas Se van Este Se van a ir Hacia infinito ¿No? Pero No se puede No se puede ¿Qué dice? Dice Roy Profe Con seno También se puede ¿No? O sea Divide todo Entre seno Seno Claro Pero solamente Tendría Una identidad Basada en cotangente ¿No? También basada en cotangente ¿No? ¿Qué te quedaría? A ver Te quedaría Cotang de Cotang de Y Más Cotang de X Entre cotang Cotang Sobre Sobre Guantantan Profe Pérez Es que Es que Si tú Dices Uno en inglés Sería así Pues Tantan Sobre Guantantan Profe La hambre Claro A él también le dicen ECO In Carna ¿No? ECO In Carna Y él dice Cau Cau In Sal Así Pura comida Pero bueno Es muy temprano Con la de comida Pero son Mnemotecnias Que la gente Puede Se inventa ¿No? Para poder Recordar Todas las Identidades Porque Llega un momento En que nos cargamos Tanto Identidades Que tenemos Que Buscar La forma De cómo Ver De acordarnos Todas ¿No? Al final En el ciclo Ni vamos a tener Que aprendernos Cercos de cien Identidades Por ahí Ahora ¿Cómo Trabajo Con la diferencia De ángulos? La diferencia De ángulos También Si Algunos Hacen Un triangulito Por ese caso Lo mismo Que te he enseñado A todos Le ponen X Le ponen X Y aquí Trabajan Con X Menos Y Sirve Sí sirve Por ese caso Sí sirve Pero obviamente Somos trigonométricos Nosotros Podemos hacer La vida Más 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 Esto ¿Qué haces? Si tú ya sabes Que el seno De la tumba Es Seno de X Por Coseno de Y Y Más Seno de Y Por Coseno de X Claro John Claro Ahí está Ahí está Conex Entonces te decía ¿No? Para diferenciar ángulos Sabemos Pero también Sabes Terminometría Así que Hacemos Un cambio Variable Hacemos Necesito Que Y Sea Menos Y ¿Cómo va a ser Es Un cambio Variable Que la ligeria Te permite En vez De Y Yo le tomo Menos Y Donde Vea Y Lo voy a cambiar Por Menos Y Entonces Donde Vea Y Le pondré Menos Y Donde Vea Y Le pondré Menos Y Por El coseno De O Profe Más Por Menos Es Menos Más Por Menos Es Menos El Coseno Del Negativo Te lo Come Te lo Come Que sería Movición Reducción El Seno Negativo Lo Saca Y Cuando Lo Saca Se Encuentra Tiense Más Y Más Por Menos Menos Seno De Y Por Coseno De Tienes Tienes Razón Y Esa es La Mejor Forma De Demostrar El Seno De La Reducción Uy Llegó No Metí ¿Lo Viste? Sí ¿Todo Bien Hasta Hay Muchachitos Entonces Preguntas Dudas Consultas Todo Bien No Tienes Razón Además Todas Muy Aparte Que No Hay Denominadores Todas Las Razones Son Seno Coseno Tú Sabes Que El Seno Está Permitido Para Todos Los Argos Y El Seno También Para Todos Los Argos No Por Eso No Es Resulta Entonces Ya Veamos La Identidad Veamos La Identidad En Este Caso El Seno De La Diferencia Va A Ser Menos Sen Cos Así Cuando Yo Te Diga Si Sen Cos Ten Cos Por Eso La Gente Dice Que Hay Cos Incarno Él Manda ¿Quién Va Primero? X Luego ¿Quién Va Segundo? Y ¿Qué Signo Aquí? Va Menos Y Luego Voltea Voltea Los Sano De X Por Cos Y Menos Sano Y Por Cos Y ¿Estamos De De Acuerdo? Y El Cos No Pues De La Resta Sería Cos 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 Ten Ten Y La Resta Acá Viene Más Y Los Ángulos Ordena X E X Profe ¿No era Volteado? Si Quieres Voltear No Hay Problema ¿Por Qué? Porque Al Final El Orden De Los Factores No Altera Que El Producto No De Cuatro No Igualito Por C Cos Cos Más Seno De X Por Seno Y Es Lo Mismo Que Seno Y Por Seno X Cos K ¿Estamos De Acuerdo? Y La Tangem De La Resta Tan Tan Sobre One Tan 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 Sobre One Tan 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 Listo El Orden Te lo Da Es ¿Quién Banda Primero? X Y Si Lo Segundo Y Abajo Si Arriba Es Uno Abajo ¿Qué será? Más Tan X ¿Por Tan Y? Ahí Está El Tan Tan One Tan Listo Entonces Si Arriba Va Menos Abajo Va Más No Tengo que Asombrar Cambiarle El Color Ese 5 Ahí Está Lo Cambiamos Muy Bien Y Hasta Ahí Alguna Pregunta ¿Todo Bien Hasta Ahí? Sí Todo Correcto ¿No? Muy Bien Entonces Veamos Una de las Aplicaciones Correctas Para Para Iniciar Desde el Ángulo Compuesto ¿No? Generalmente Muchacitos El Ángulo Compuesto Primer Upto Fue Para Demostrar Más Ángulos ¿Cómo Así Más Ángulos? Recuerda Que Nosotros Hemos Pasado Prácticamente Un Mes Enseñándote Ángulos Agudos ¿No? Dentro De los Agudos Vimos Que Había Notable ¿Sí? Notable Y El Aproximado Más Famoso El De Treinta Y Siete Y Cinco Y Yo También Recuerdo Haberte Enseñado El Triángulo Es Sincelados Que No Es Notable Pero Si Es Un Ángulo Exacto Recuerda Que Yo Te Hablé Hay Diferencias En Los Ángulos Exactos Y Ángulos Aproximados Y También Los Ángulos O Cepas ¿Sí? Pero Hay algunos Que Seguían Siendo Aproximados ¿Estamos De Acuerdo? Y Aquí Se demuestra Mejor Todo Y Que Hablamos En Ese Pasado Por Ejemplo ¿No? Por Ejemplo Yo Te digo Oye Chepito ¿Qué Pasa Si Restas El Si Yo Resto El Voy A Encontrar El Dieciséis Grados ¿Cierto? Voy Encontrar El Dieciséis grados O Profe Cierto ¿Qué Pasa Si Resto Ellos Dos Voy A Encontrar El De Dieciséis grados Profe Y Si Resto Ellos Dos Vas A Poder Encontrar El De Treinta Y Siete grados Perdón El De De Siete Grados Si Restas Ellos Dos Podrás Encontrar El De Ocho grados Si Restas Ellos Dos Podrás Encontrar El Triangulito De Veintitrés grados Y Eso Que Todavía Estamos Restando Imagínate Que si Comienzas Asomar O Verdad Dos Ahora Puedes Agarrar El Ocho Como Uno Hacer Un Super Fuerzo Y Encontrar El De Un Grado Ahora El De Un Grado Lo Restas Con El 23 Grados Y Sale 28 Y Si Lo Sumas Sale 24 Y Si Uno Lo Juego Con El Va a salir El 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 Pero Obviamente Muchísimas Vamos a hacer Todo esto Dentro De los Triángulos Aproximados Por si Acaso Siguen Preguntándote Los Clásicos 16 Y 74 Muy bien 15 Y 75 Que No Era Aproximado El Era Un Ángulo Exacto Ahorita Te explico Por qué Porque El Sigue Siendo Aprox Y Es Un Ángulo Exacto El De 8 Y 82 ¿Sí? El De 8 Y 82 Es Una Aproximada Profe ¿Cuál es la Iperencia? Es que Ve de dónde Viene Por ejemplo 16 Hemos visto Que viene De 23 Minus 37 Oye Su papi Es Aprox Su mami Es Aprox Pregunta ¿Cómo será El resultado? Aprox Aprox Entonces El De 15 Puedo Sacarlo De 60 Menos 45 Profe Tu papi Es notable Tu mami Es notable ¿Cómo será El resultado? Notablito No No le puedes Decir que 15 Y 75 Es notable ¿Por qué Profe? ¿Por qué? Porque Escapa De la Definición De un notable Alguien Por aquí En el público Recordará Quién Que era Un triángulo notable ¿Recordarás tú Que es un triángulo Rectángulo notable? A ver A ver A ver Después de tantos meses ¿Te acuerdas de Básico 1? Segunda clase Segunda clase ¿Tú recuerdas Que es un triángulo Rectángulo notable? Vamos Te leo Te leo Muy bien Muy bien Luis Ángel Muy bien Yo Son aquellos Triángulos Que resulta De dividir Simétricamente Un polígono Regulado ¿No? Entonces Demostramos Agarramos El pentágono Agarramos El hexágono Y ya no había más Solamente Funcionaba Con el triángulo Equilátero Con el cuadrado ¿Están de acuerdo? Y Por ningún sitio Iba a salir El de 15 Y de 15 Por lo tanto No le No Ellos no merecen Llamarse notable ¿Sí? Pero Profe Resulta de notable Es por eso Que el nombre Para él Como le Es tanto ¿No? ¿Por qué? Porque el 60 grados También es exactamente En el triángulo De 60 grados Y él obviamente Es exactamente 45 grados Cuando tú restas Dos cantidades exactas Y el resultado Va a ser exacto En cambio No Él es aprox 53 Es 53, algo Y él es 36, algo Entonces Él no va a ser 16 grados exactos También ¿Estamos de acuerdo? Entonces Esa es su aplicación Directa Entonces comencemos Con algunas aplicaciones Por ejemplo Por acá yo te digo Allá era el seno En 75 grados Y construí Su respectivo Triángulo rectángulo El seno Lo rectángulo Yo la conoces Pero me interesa Que sepas Cómo se utilizan Las seno En unidades Del ángulo Compuesto Por ejemplo 75 grados Ya vamos 45 más 30 Profe Tengo que hacer Tengo que hacer Identidad de la suma O no Eso viene a ser Cincos Cincos O sea Seno del primer ángulo Por coseno del segundo Más Seno del segundo Por coseno del primero Ahí está Profe Se supone que yo debo Reemplazar ello Claro Porque todas las razones Son conocidas Para ti Todas son conocidas Para ti Entonces Tengo seno de 45 Raíz de 2 Por coseno de 30 Que es raíz de 3 medios Seno de 30 3 1 medio Y coseno de 45 Raíz de 2 Por Señor Fracción por fracción Numerador por numerador De numerador por numerador Bueno Por raíz de 2 Raíz de 2 No ¿Qué me quedaría? Raíz de 6 Sobre 4 Más Raíz de 2 Sobre 4 Fracción es homogénea Y ahí tenemos Demostrado Que el término de 75 Es raíz de 6 Más raíz de 2 Sobre 4 Obviamente Si eres el cateto Puesto En la hipotenusa Haces un fitaura Y te va a salir El cateto adyacente De ley De ley Que te va a salir El cateto adyacente Veamos Como 75 grados Trateto opuesto Raíz de 6 Hipotenusa 4 15 grados Para 15 grados A horas Le va a salir El raíz de 6 De los raíces ¿No? Esa es Una de las formas Porque también Batallamos mucho En que tendrías Que aprender De otros ¿No? Y niñitos ¿Recuerdas Que la altura Era la cuarta Parte de la hipotenusa? Profe, Y eso ¿Por qué? Nunca entendí ¿Por qué La altura Es la cuarta Parte de la hipotenusa? Bueno, Traza la mediana Relativa a la hipotenusa Si tú trazas La mediana Relativa a la hipotenusa El sería 2 El sería 2 Y obviamente El sería 2 ¿No? La mediana Relativa a la hipotenusa En el triángulo rectángulo Esos tres Como son siempre Iguales Además Si son iguales En los 15 grados Sí, Profe Interior Más interior Me da exterior Ah, Ya entiendo Todo Si la hipotenusa Vale 2 El que está al frente Vale 1 Y él sería Raíz de 3 Profe Pero todo era 2 Entonces Si a 2 Le quita Raíz de 3 Él sería 2 menos Raíz de 3 Y profe Y si a 2 Le sumo Raíz de 3 Bueno Él sería 2 más Raíz de 3 ¿No? Es por esa razón Que siempre se dice Que la altura Es la cuarta Parte De la hipotenusa Y es eso Lo que tú tienes Muchos hijos Que aprendes ¿No? El triángulo Rectángulo De 15 Y 75 Y sus 3 Formas Como Roy dice Profe 3 Sí, Mira Si eres 15 Él es 75 Acá hay un triangulito De 15 Y 75 Aquí Acá hay un más chiquitito Porque si eres 75 Él sería 5 Hay otro triangulito Chiquitito El de 15 Y 75 Ahí van 2 Y el tercero Quiere el más grande El primero Que se demuestra Ya no voy a entrar En detalles De cómo calcular Las razones trigonométricas Porque se supone Que a esas alturas Ya prácticamente A una Siendo la penúltima clase Ya te sabes ¿No? Ya te sabes Como de acuerdo Todas las razones Trigonométricas De 15 Hasta ahí Muchacitos ¿Alguna pregunta? Duda? ¿Consulta? Dime, no, niñito Dime, no, niñito Bien Supongo que está bien Sigamos 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 Otra aplicación De hecho Que tiene que entrar El de 16 grados ¿No? ¿Y cómo lo hallo El de 16? Preguntándote El posterior Su altura También sería Raíz 6 Más raíz La altura Raíz 6 Más raíz 2 Y dice Volar ¿No? Todo triángulo Tiene tres alturas Esto Que es un cateto Funciona como altura Esto Que es otro cateto Funciona como altura Y esta Que es la Tercera altura Es por eso Que el ortocentro Del triángulo Rectángulo Es el vértice Del ángulo recto ¿Ok? Entonces Tú me estás diciendo Que Él También es la altura ¿A eso te refieres John Kevin? ¿Ok? Es un cateto ¿No? Si no pongo paradito El triangulito Pero recuerda Que todo triángulo Tiene tres alturas ¿Ok? Tiene tres alturas Muy bien Entonces El coseno De dieciséis grados Era lo que te iba a preguntar ¿Ok? Por ahí Claro Ya conocemos Ese tremulito Pero ¿Cómo conseguimos El dieciséis grados? ¿Cómo conseguimos El? Con ángulos Con ángulos Con ángulos Con ángulos Con ángulos Como cincuenta y tres Y menos treinta y siete ¿No me acuerdo? Entonces, yo digo lo siguiente, cos cos más centen, cos cos más centen, cos cos menos centen, el cos cos de 53 es conocido, al igual que el 37 es también conocido, sería cos menos 53, tres quintos, cos menos 37, cuatro quintos, cos menos 53, cuatro quintos, y sen menos 37, tres quintos, ¿no? Arriba tenemos 12, abajo tenemos 25, ¿sí? Y bueno, esta es historia, ¿por qué? Solamente hay que sumar, ¿no? 12, 25, 2, 25, 2, 25, es 24 sobre 20. El triángulo también es conocido, el triángulo también es conocido, enseñado antes, ¿no? 16, el de 24, el de 25, y obviamente el otro será 7 grados, ¿no? 7 grados. Muy bien. Del sí, solamente hay una forma, ¿no? Es el clásico 7K, 24K y 25K, ¿ok? Y bueno, pues, trabajemos con otro aproximado, que también es muy pedido, el de 8 grados, el de 8 grados y 82 grados, ¿sí? Para conseguir el de 8 grados, obviamente hay que seguir jugando con los cinco ángulos que te mostré al inicio. Esos cinco ángulos me darían, pues, el resultado de 8 grados, ¿no? En este caso puede ser 53 menos 45, o puede ser 45 menos 37. Cualquiera que emplees, no hay roche, por ese caso, ¿no? 53 menos 45, si tú quieres 45 menos 37, igual, por ese caso, igual sale. Entonces, eso es tan tan sobre guantan. Tangente de 53 menos tangente de 45, entre 1 más tangente de 53, por tangente de 44. Tangente de 53 es 4 tercios. Tangente de 45 es 1, ¿no? Entre 1 más 4 tercios, por 1. Oye, arriba hay un tercio, abajo hay 7 tercios, ¿no? Un tercio arriba y abajo 7 tercios. Los 13 van. ¿Y qué tenemos por aquí? Que la tangente de 8 grados es un cerco. ¿Estamos de acuerdo? Tangente de conocido, ¿no? ¿Cómo jugamos ahí con ese triangulito? 8 grados. Cateto opuesto, 8 grados. 1. Cateto adyacente, 7. Y la hipotenusa es raíz de 50. ¿Qué viene a ser 5 raíz de 2, no? Él ha venido en el examen de misión, ¿no? Preguntaron a qué es igual potan de 4 grados, ¿no? Y, bueno, pues, para conseguir 4 grados, profe, ¿qué tengo que hacer? Al 8 grados, prolong, ¿no? ¿Para qué? Para sacarle la mitad. Entonces, directamente no ha venido. Pero sí indirectamente, ¿no? Porque para sacar el 4 grados, tenía que conocer el 8 grados, sí o sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí o sí. Entonces, es eso lo que se le pide al alumno, ¿no? Entonces, que conozca los triangulitos. ¿Por qué? Porque igual le van a seguir preguntando. Listo. Hasta ahí, muchachitos, alguna pregunta. La anterior, ¿viste? La demostración. Listo. Listo. Muy bien Podemos hablar de otros Angulitos Pero eso sí es raro Muy raro Que te pierda en un examen ¿No? Se habla de Tu aproximación pero Más que todos de sus lados ¿No? Por ejemplo ¿Cómo La definitiva de la diferencia De ángulos A ver Invergente ¿No? 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 Listo, supongo que ya es este, ahí van dos. Listo, supongo que ya es este. Listo, supongo que ya es este. Hay cerdos angulitos, que si bien cerdos se conocen sus lados, o sea, se conocen más por triángulo pitagónico, que el valor angular. No, pero de todas maneras, esto, uy, se me pasó, perdón. El valor angular es poco requerido. De todas maneras, de todas maneras, mira aquí. Si yo quiero la cosecante veintitrés, profe, eso es cosecante de sesenta menos treinta y siete. Profe, pero no me he enseñado. Es que no es necesario. ¿Por qué? Porque tú tienes el seno, ¿no? El seno de la resta es cinco menos cinco, la volteas y felices y contentos tienes la razón de los domésticos. El que no es necesario enseñarte las seis razones, con seno, coseno y tangente, basta, ¿no? Entonces, el coseno y tangente de tres sería uno sobre el seno, ¿ves? De la resta. Entonces, por aquí, ¿qué haría? Tencos menos tencos. Tencos menos tencos. Reemplazamos raíz de tres sobre dos, cuatro quintos, tres quintos, un medio. Muchachitos, por aquí, para acciones homogéneas que tenemos. Cuatro raíz de tres sobre diez, menos tres sobre diez, ¿no? Para acciones homogéneas, el diez sube y quedaría diez sobre cuatro raíz de tres, menos tres. Profe, pero yo no conozco un triangulito de esa forma. Es que aquí es donde se dice que es aproximado y no es el tallo. ¿Por qué? Porque si tú agarras tu plaza, es el raíz de tres, ¿sí? Por uno coma cincuenta y tres, la multiplicación cuatro, y te va a quedar, pues, aproximadamente, ¿eso te sale cuánto? Dos coma cincuenta y cuatro. Como es dos coma cincuenta y cuatro, estamos bien, como es dos coma cincuenta y cuatro, se puede, se puede arredondear a dos coma seis, ¿no? Si fuere dos coma cuatro, no se puede, ¿estamos de acuerdo? Se puede aproximar a dos coma seis. Además, que también tienes que pensar que estoy utilizando un aproximado. Esto todavía puede ser más exacto. Sí, puede ser más exacto todavía. Me dice, profe, ¿por qué dijo que volvió el cosecante en ese, no? Cosecante recíprocal de cualquier ángulo es uno sobre el centro del mismo ángulo. ¿Qué te hizo, Andrés? Sí, ¿no? Sí. Entonces, muchachos, yo lo puedo poner como dos coma seis. También puedes hacer eso, también puedes hacer eso de problemas. No, pero yo le pongo aquí, ¿por qué? Porque ya te enseñé con seno, con coseno y con cangén. Bueno, ya te enseñé esos tres ejemplos. Estoy poniendo un acosecante en el roche. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, te decía que lo puedo aproximar a dos coma seis. Pero dos coma seis es veintiséis decimos. ¿Claro o no? Y si le saco la mitad, la puedes prestar como ¿quién? Como tres de cintos. Aprofe. ¿No? Aprofe. Y el tres de cintos yo lo conozco. Claro. Claro. Es el famoso triangulito de qué? Tres cinco. Tres. Tres veintitrés. Él es trece. Él es cinco. Él sería su complemento. Y él es dos. Pero yo siempre he trabajado con ese triangulito porque conocía cinco K, dos K y tres K. Y nunca me he preocupado por el ángulo. Es que por eso la única que te va a exigir eso. Que más recuerde ese triangulito que el propio que es valor angular. Pero solamente es una muestra de que por qué algunos libros hablan del ángulo aproximado de tres grados, ¿no? Porque algunos libros hablan del ángulo aproximado de tres grados. ¿Ok? ¿Listo? Y también así nace el ángulo aproximado de catorce grados. ¿No? Por ejemplo, aquí te voy a pedir el cotán de catorce grados. También de una aproximación, nada más. ¿Qué ángulo se escoges para catorce grados? Así es, Roy. Ese triángulo es más conocido por ser un triángulo tipagórico que por su ángulo aproximado. Para el cotán de catorce grados, agarro setenta y cuatro menos sesenta. Setenta y cuatro menos sesenta. ¿Profe? ¿Me enseñó la cotán? No. Pero sí la tan, ¿no? La tan es la bolidadita. Pues eso lo puedo poner como la bolidadita. En vez de tan tan sobre guan tan tan, lo pongo al revés. Guan tan tan sobre tan tan. Eso también es correcto. Señores, reemplacemos. Tangente setenta y cuatro, veinticuatro séptimos. Tangente setenta raíz de tres. Operamos en la fita. Se va a quedar arriba. Siete más veinticuatro raíz de tres sobre siete. Veinticuatro menos siete raíz de tres sobre siete. ¿Qué pasa con el siete? Guan. Se va. Se va. Y se va. Y bueno, zapastú calculadora. Y lo reemplazo. Zapastú calculadora. Y doble en blanco. Le va a quedar, muchachitos, que esto es cuatro coma cero ochenta y nueve. ¿Qué lo puedo redondear a cuatro o no? Eso puedo decir que es cuatro aprox. Aproximadamente es cuatro, ¿no? Es cuatro coma cero ocho. Entonces, niños, el famoso triangulito. No, no es tan famoso. Sí, no es tan famoso. La vez creo que solamente venía el a uno. El triangulito de catorce grados tiene los lados, los catetos, en relación a uno y a cuatro. De uno a cuatro. Ago pitahoras y el que sale raíz. Por ejemplo, seguramente algunos, primera vez que escuchan el triangulito de catorce grados, una sola vez a venir a uno hace más de veinte años. Muy viejo el triangulito, muy viejo el triangulito, pero bueno, nunca más se sabe, se conoce y esa es su demostración. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí, muchachitos. Te recomiendo que siempre los más importantes y estos aproximados, que lo tengas dentro de tu cultura general. Pero, obviamente, pues, te gusta poca vez. Muy bien. Pasemos a identidades auxiliares. Señores, son pocas auxiliares aquí. Son pocas auxiliares. No es tanto como en fundamentales. La primera auxiliares que vamos a trabajar es el seno de la suma por seno de la resta. Esto, muchachitos, va a ser igual al seno al cuadrado del primer ángulo menos seno al cuadrado del segundo ángulo. Seno al cuadrado del primer ángulo menos seno al cuadrado del segundo ángulo. ¿Ok? ¿Cómo se demuestra o cómo se llega a ello? Bueno, reemplazando las fundamentales. Partiendo del seno de la suma, que es sencos más sencos. Y el seno de la diferencia, que es sencos menos sencos. Ahora, desde ahí, se parte a seno de x por coseno de y más seno de y por coseno de y. Aquí también, seno de y por coseno de y menos seno de y por coseno de y. O menos hito. Es una diferencia al cuadrado, si te das cuenta. Él es como una más b y él es como una menos b. Todo el mundo sabe que suma por diferencia a diferentes cuadrados. Sería el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Entonces, ¿quién es primero? Todo el seno. A él me refiero. Él es el primero. ¿Y quién es el segundo? Todo el seno. Entonces, quedaría seno de y por coseno de y al cuadrado. Todo, todo al cuadrado. Todo, todo al cuadrado. Menos el seno de y por coseno de y y todo al cuadrado. En un producto, el cuadrado afecta a las dos. Entonces, afecta al primero y afecta al segundo. O sea, quedaría seno al cuadrado de x por coseno al cuadrado de y. ¿Estamos de acuerdo? Y en el otro caso va a quedar seno al cuadrado de y por coseno al cuadrado de y. Señores, en esta ocasión, esos coscuarados hay que cambiarlos. ¿Pero hay que cambiarlos a quién? A puro seno. ¿Estamos de acuerdo? A puro seno. Lo vas a cambiar utilizando la identidad y la bócrita. ¿Ok? Escúchame, escúchame. Lo vas a cambiar utilizando la identidad y la bócrita. Y el coscuarado lo cambia como uno menos uno cuadrado. Y el coscuarado lo cambia como uno menos uno cuadrado. Ahí está. El coscuarado de x también te cambiaría como uno menos uno cuadrado. Uno menos uno cuadrado. ¿No me acuerdo? Entonces ya tengo puros senos en mi creación distributiva. El multiplica al primero, multiplica al segundo, multiplica al primero y multiplica al segundo. ¿Qué voy a tener entonces? Seno cuadrado por uno. Sino cuadrado. Menos seno cuadrado de x por seno cuadrado de y. En el otro caso, menos seno cuadrado de y más, menos por menos es más, seno cuadrado de y por seno cuadrado de y. O profe. Hay términos iguales, solamente que uno nega y lo que pose. Entonces, cuash, cuash. Entonces, muchachitos, ya tenemos que el seno de la suma por seno de la resta, ¿quién es? Seno al cuadrado de x menos seno cuadrado de y. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí tienes tu identidad demostrada. Listo. Pasemos a la siguiente identidad. Pasemos a la siguiente identidad. Muy parecida, ¿no? Coseno de la suma por coseno de la resta. Profe, ya sé, ya sé. No me diga nada. Si en el otro seno de la suma por seno de la resta era seno cuadrado menos seno cuadrado, ¿acá será cos cuadrado menos cos cuadrado? No. Nunca generalices una identidad, por favor. Y bien es cierto que coseno al cuadrado de x, pero va a ser el otro menos seno cuadrado de y. Cos cuadrado de x menos seno cuadrado de y. Entonces, yo, luego voy a sacar una lista general, de la seguridad de la segunda. ¿No? Es que yo lo subo el material convertido en pdf al final de la clase. A la hora de la. Mi trabajo en el examen lo estoy estudiando. Entonces. Cos cuadrado de x menos seno cuadrado de y. Esto. También se demuestra a partir de quién. De su identidad. Cos cos menos sen sen. Y para el otro sería cos cos más sen sen. Cos cos más sen sen. Profe. También está aquí. También está aquí. Primero la diferencia. Y la suma. Pero igual, pues. El orden de los factores no altera el producto. Y sigue siendo, obviamente, una diferencia de cuadrado. Así que reemplacemos. Cuadrado del primero. Quedaría cos de x por cos de y al cuadrado. Menos cuadrado del segundo. ¿No? El cuadrado afecta, obviamente, al primero y al segundo. Ahí está. Al primero y al segundo. Ahí está. Entonces, muchachitos. Y en este caso. Ya no voy a llevar todo a coseno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vas a renundar y dar vueltas en lo mismo. Es por esa razón. Que voy a escoger sabiamente a quién cambiar. El cos cuadrado de x lo dejo ahí. Y el cos cuadrado lo cambio a 1 menos seno cuadrado. El seno cuadrado lo dejo ahí. Y el seno cuadrado de y lo cambio a 1 menos seno cuadrado. Hago cambios en cada uno que me convenga. ¿Me acuerdo? Distributiva. Distributiva. Entonces, ¿qué voy a tener por aquí? Cos cuadrado por 1 es cos cuadrado de x. Menos cos cuadrado de x por seno cuadrado de y. El otro va a quedar menos seno cuadrado por 1. Más. Menos por menos es más. Seno cuadrado de y por cos cuadrado de x. Ah, broma. Veo, veo que hay términos iguales. Entonces, muchachitos. Se va. Y ahí está. Profe, y si yo cambio, pues, el seno cuadrado de y como 1 menos cos cuadrado. Perfecto. Vas a tener cos cuadrado de x más cos cuadrado de y menos 1. Si gustas, la puedes trabajar así, ya. No hay roche. Es cos cuadrado de x más cos cuadrado de y menos 1. ¿No? Algunos la prefieren así. Profe, porque puros cosenos dicen. Para recordarme. No hay problema. Pero yo, bueno, en todos mis años que he dicho, ya aprendí de esta forma. Cos cuadrado del primer ángulo menos seno cuadrado del segundo ángulo. Para mí, así es mejor. ¿Están de acuerdo? Pero si he visto profesores, colegas, que utilizan ello. Dicen cos cuadrado más cos cuadrado menos 1. No hay roche. Se le enseñaron así. No hay problema. ¿Están muy de acuerdo? Listo. Pasemos a la tercera identidad. ¿Sí? Si vas a hacer una captura a la horita. Muy bien. Terceria identidad auxiliar. Tangente de la suma por tangente de la resta, ¿no? Aunque no lo creas dos veces. Dos veces en examen de admisión. Con cos cuadrado más cos cuadrado menos 1. Como te digo, eso depende del colega. ¿Sí? ¿Sí? Eso depende mucho, ¿no? ¿Está? Te decía, tangente de la suma por tangente de la resta dos veces. En admisión. Eso es tangente de cuadrado del primer ángulo. Menos tangente de cuadrado del segundo ángulo. Entre 1 menos. Tan cuadrado de X por 5 cuadrado de X. Profe. Menos arriba y menos abajo. Así es. ¿Cómo demostramos esto? Bueno. Es una identidad principal. Pues tangente de la suma por tangente de la resta. Eso es igual a quién? A tan tan sobre guantan tan. Multiplicado, obviamente, por tangente de la resta. Tan de X menos tan de Y. Entre 1 más tangente de X por tangente de Y. Oye. ¿Cómo se multiplican las fracciones? Pues, profe, numerador por numerador y denominador por denominador. ¿Qué tengo en el numerador? Suma por diferencia. Y en el denominador también, mira. Suma por diferencia. Quería cuadrado el primero y cuadrado el segundo. ¿Cierto, no? Tanto arriba como abajo hay diferencias cuadradas. Entonces tú le pones. Señores. Quería tan cuadrado de X menos tan cuadrado de Y. ¿Sí? Menos tan cuadrado de Y. Entre 1 menos tan cuadrado de X por tan cuadrado de Y. ¿Estamos de acuerdo? Ahí tenemos entonces nuestra tercera identidad auxiliar. Sigamos a la cuarta. Cuarta identidad auxiliar. Señores. Tangente de X más o menos tan cuadrado de Y. Esto va a ser seno de la suma. Si es que aquí es la suma. O seno de la resta. Si es que es la resta. Sobre el producto de coseno. Coseno de X por coseno de Y. Señores. Demostramosla con un solo signo. Para que lo entiendas. Tangente de X más tangente de Y. Lo llevo a senos y cosenos. Quedaría seno de X entre coseno. Más seno de Y entre coseno de Y. Hacemos aspita. ¿Ya? Hacemos aspita. Voy a tener seno de X por coseno de Y. Más seno de Y por coseno de X. Entre el producto de coseno. O profe. Arriba se formó algo bonito. Sencos más sencos. Sencos más sencos. Es el seno de la suma. Pero ellos dos. Se van a ordenar los ángulos. ¿Qué ángulo va primero? Obviamente va el ángulo X. Y el ángulo que va segundo sería Y. Entonces tengo. El seno de X. Más Y. Entre el producto de coseno. Profe. Y si fuere menos. Vamos a hacerlo. Si fuere menos. Si fuere menos. Tenemos entonces. Cuando yo haga. La aspita. ¿Sí? Cuando yo haga la aspita. Voy a tener seno de X. Por coseno de Y. Menos seno de Y. Por coseno de X. Entre el producto de coseno. Profe. Arriba también hay sencos. Menos sencos. Esa es la resta. Cierto. Pero ellos dos. Te van a dar. El orden de los ángulos. Profe. ¿Quién va primero? X. ¿Y quién va segundo? Y. Seno de X. Menos Y. Entre el coste de X. Por coseno. Listo. Ahí está. Porque. Muchísimas gracias. La identidad funciona. ¿No? Si él es más. Aquí también viene con más. Y si él es menos. Aquí también viene con menos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pasemos a una identidad. Muy parecida a ella. Muy parecida a ella. Esta vez con Cotac. Pero ten cuidado. Que ella es peligrosa. ¿Por qué? Esto. También será. El seno. De la suma. Que es la suma. Y la resta. Y la resta. Sobre el producto de seno. Pero. Atención. En las tangentes. Si él era X. Y si era Y. Acá venía en este orden. Pero aquí no. Si él es X. Aquí será. Y. Y aquí será Y. Tal vez en la suma. Ni te des cuenta. Pero sí muchachitos. En la resta. ¿Sí? Entonces. Eso será. Seno de la suma. O la resta. Sobre el producto de seno. Entonces. Veamos por qué sucede. Veamos por qué sucede eso. Cuando lo llevamos a senos y cosenos. Quedaría 2 de X. Entre seno de X. Más 2 de Y. Entre seno de Y. ¿Correcto? ¿No? Hacemos a fita. Y vos. Puede tener seno de Y. Por coseno de X. Más seno de X. Por coseno de Y. Entre producto de senos. Profe. ¿Seno de la suma? Sí. Pero mira el orden. ¿Quién va? Ah. Profe. Usted me dijo que se respetaba ese orden. Claro. Los dos primeros. Se dan el orden de los ángulos. Entonces. Quedaría. Seno de Y. Más X. Y algunos dirán. Profe. Pero. Poner X más Y. Es lo mismo. Sí. Pero en la resta es más rochoso. En la resta no puedes hacer eso. En la resta no puedes hacer eso. ¿No? Cuando yo lo llevo a senos y cosenos. Hago a fita. Voy a tener seno de Y. Por coseno de X. Menos seno de X. Por coseno de Y. Entre seno de X. Por seno de Y. ¿Estamos de acuerdo? Mira. Tiene el seno de la resta. Pero ellos dos te dan el orden de los ángulos. ¿No? ¿Qué quedaría? Seno de Y. Menos X. Entre el producto X. ¿Estamos de acuerdo? Entonces. Si eres más. Aquí también va más. Si eres menos. Aquí también va menos. Pero cuidado con los ángulos. Los ángulos se invierten. Ya. Los ángulos se invierten. Cuidado con ella. Perigrosa. Bien. Muchos hitos. Pasemos a nuestra. Como dices así ven. Se puede colocar. Coseno de X. Por seno de Y. ¿Dónde? Aquí. Coseno de X. Por seno de Y. Ya. Algo quiere restar a ti. Ahora. Cuando yo te dije. Acuérdate de ese. Es como. Un truquito. Para que nunca te falle. Cómo poner los ángulos. Si tú lo quieres alterar. Ya no hay truquito. Ya no hay truquito. O sea. Ya perderías. La técnica. Para. Acordarte la identidad. Ahora. Si tú lo quieres forzar. Te va a fallar el signo. Siempre. Es otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Pues dije. Recuérdalo de esta forma. Para que sepas. Quién va primero. Quién va segundo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces muchachitos. Nos quedamos. Con la última identidad. ¿Sí? Y nueve y cuarenta y cinco. Regresamos. ¿Ok? Vamos a tomar el descansito. Quince minutos. Y regresamos. Solamente nos falta esta. Muy bien muchachitos. Volvemos. Volvemos. Alamos. Volvemos. 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 Tan de X más o menos tan de Y más tan de X más Y o X menos Y por tan de X por tan de Y. Aquí tenemos cinco tangentes. Cuenta, cuenta. Una, dos, tres, cuatro, cinco tangentes. El resultado es justamente ella, la que lleva la tangente a la tarea. Veamos por qué. ¿Estamos de acuerdo? Demostremos por qué. Tenemos por aquí. La tangente de X más Y. Tangente de X más tangente de Y. Entre uno menos tangente de X por tangente de Y. Esa es la tangente de la suma. El que está dividiendo, voy a pasarlo a multiplicar. Voy a tener tangente de X más Y, paréntesis. Uno menos tangente de X por tangente de Y. ¿Estamos de acuerdo? Aquí vamos a hacer distributiva. Sí. Se movió. Distributiva. Sí. Sí. Tendrías entonces tangente de X más Y. Menos. Tangente de X por tangente de Y es igual a tangente de X más tangente de Y. Despejamos. Despejamos. El que está restando pasará a sumar. Y ahí tenemos, ¿no? Tangente de X más Y es igual a tangente de X más tangente de Y. Más tangente de X más Y por tangente de X por tangente de Y. Y ahí tenemos, muchachitos, demostrada, pues, la identidad, ¿no? Ahí tenemos demostrada la identidad. Entonces, ustedes tenemos que si la identidad, tú la trabajas con menos, lo tienes que presentar así, ¿no? Tangente de X menos tangente de Y menos tangente de X menos Y por tangente de X y por tangente de Y. Cuando todos son menos, también el resultado será menos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo funciona la identidad? ¿Cómo funciona la identidad? Aquí, mira. Por acá. Yo tengo tan de 20. Más tan de 17. Más 3 cuartos. Por tan de 20. Por tan de 17. ¿Te das cuenta? Muchachitos, aquí tienes 1, 2, 3, 4, 5. Profe, pero son 5 tangentes. Es que ese 3 cuartos, justamente, es tangente de 37. Es la suma de ellos 2. Entonces, todas estas 5 tangentes se convierten en tangente de 37. Por no decir 3 cuartos. ¿Estamos de acuerdo? Por no decir 3 cuartos. Ahora, es por eso que algunos la presentan así. Tangente de X más tangente de Y más un numerito. Por tangente de X y por tangente de Y. ¿Cuál es el resultado de todo esto? El numerito. El resultado de todo esto también sería el numerito. ¿Estamos de acuerdo? Así funciona, muchachitos, la primera identidad. Hasta ahí, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Gracias. No, no, un número. Un número. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ahí está la lista de todas las identidades auxiliares que manejo. Gracias. 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 ¿Para qué tema o temas son fundamentales? Gracias. 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 Arriba hagamos compuestos. Cos de 45 por cos de X. ¿Sí? Y abajo tengo seno de X, ¿no? A ver, cos de 45 es conocido. Es raíz de 2 sobre 2 o se puede colocar también como 1 sobre raíz de 2. Y este cotán lo puedo llevar al seno de coseno. Así que veamos. ¿Estamos de acuerdo? Tengo 1 sobre raíz de 2 por coseno de X más 1 sobre raíz de 2 por seno de X. Y bueno, el raíz de 2 se va a simplificar. ¿Cierto? Cuando haga distributiva se va a simplificar. Entonces en el numerador tengo coseno más seno entre seno. Coseno más seno entre seno. Menos cotán, ¿no? Ahora, en la primera fracción puedo hacer distributiva. En la primera fracción puedo hacer distributiva. Si divido el primero queda cotán. Si divido el segundo queda 1 menos cotán. El cotán con el cotán se va. Y me queda 1, ¿no? Me queda 1. Ahí está, entonces, ¿no? La respuesta, entonces, sería la C. Muy bien. Muy bien. ¿Pregúntense ahí? ¿Consultes? Sí. Muy bien. ¿Pregúntense ahí? ¿Consultes? Muy bien. ¿Pregúntense ahí? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias. Gracias. Hasta simple en el ojo, muy bien dice, hasta simple en el ojo. Muy bien, entonces vamos a hacerle caso a Oscar. Hacemos, pues, el desarrollo del compuesto, sencos menos sencos. Y, obviamente, a fa simple, mira. X cos de A menos seno de A. X cos de B más seno de A. Cuando yo hago a fita, él, por él. Y, entonces, voy a tener menos, menos X seno de A por coseno de B. Y más X cos de A por seno de B. Entonces, cuando va a fita, quédale en medio, ¿no? Cada factor es igual a cero. ¿Sí? Sabemos que cada factor es igual a cero. Tengo X cos de A menos seno de A igual a cero. O, X cos de B más seno de B igual a cero. Cuando yo despejo la primera, me queda, pues, que X es coseno igual a seno de A. Y en la otra, X cos de B igual a menos seno de A. En la segunda, tengo que X es menos tangente de B. Y en la primera, tenemos que X es tangente de A. Entonces, muchachito, tenemos que en las claves aparece solamente tangente de A, ¿no? La clave, pues, sería la A. Muy bien. Listo. Muy bien, Jorge. Todas las claves. Y encima tu chero. Muy bien. Gracias. Muy bien. Gracias. Muy bien. Entonces, punto, pues, oh. Sí, pues, y, ah. Vaya animación. Sí, 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 sí. Ya, ahora sí. Muy bien. En este caso, muchachitos, cotan, cotan. Lo voy a llevar a senos y cosenos. ¿No me acuerdo? Lo voy a llevar a senos y cosenos. Y tan más tan, tan más tan, déjame utilizar la auxiliar. ¿No me acuerdo? Esas dos cositas voy a hacer. Esas dos cositas voy a hacer. Uno más cotan, cotan, como no hay auxiliar para ella, lo llevo a senos y cosenos. Entonces tengo coseno de dos entre seno de dos por coseno de tres entre coseno de tres. Tengo seno de la suma sobre el producto de coseno. Muy bien. A la hora que yo hago apita, a la hora que yo hago apita, voy a tener seno, seno, más cos cos. Que si yo leo al revés, tendría cos cos más sen sena. Avistado estás por ahí. Entonces, muchachitos, ¿se podrá simplificar algo? El seno de tres, ¿no? El seno de tres. ¿Se puede simplificar, profe? ¿Por qué? Porque está multiplicando. Entonces, arriba, arriba, en el numerador. En el numerador. Si tengo cos cos más sen sen, leído en ese sentido, eso se llama coseno de ¿quién? La resta. Tres menos dos entre seno de dos. Arriba se fue el seno de tres, coseno de uno, coseno de dos. Ahora. Tengo tres menos dos. Tengo tres menos dos. Es uno. Coseno de uno. Con este coseno de uno, se va. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, tengo uno sobre cinco. Es esta auxiliar de. Fundamentales. Uno sobre seno de X por coseno de X. Era tangente de X más cotán de X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿No? La clave, pues, sería la B. Muy bien. Muy bien. ¿Me piden calcular tangente de alfa? ¿Me piden calcular tangente de alfa? Por ahí, señores. Si yo quiero calcular tangente de alfa como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que, obviamente, no voy a poder. ¿Por qué? Porque el alfa no está dentro de un triángulo recto. Profe, entonces, prolonge. ¿Y por aquí? ¿Sí? Bueno, tendrías que buscar a este cateto opuesto y a este primo cateto adyacente. Sería totalmente incómodo. ¿Sí? Sería totalmente incómodo. Entonces, por ahí, hay que tratar, hay que tratar de utilizar otra alternativa. ¿Y cuál es la otra alternativa? Ponerlo al alfa como la suma de otros dos ángulos o tal vez como la diferencia de otros dos ángulos. ¿Sí? Como la suma o como la resta. Pero no cualquier ángulo. ¿Estamos de acuerdo? No cualquier ángulo. Sino ángulos que pertenecen a triángulos rectángulos. ¿Por qué? Porque en el triángulo rectángulo sí voy a poder calcular una razón para esos negros ángulos. ¿Estamos de acuerdo? Y voy a poder encontrar una razón para esos negros ángulos. Entonces, por ejemplo, no vayas a hacer esto, ¿no? No vayas a poner aquí X y aquí Y. ¿Por qué? Interior más interior más exterior. Profe, ya está. Ah, hice lo que me dijo. Poner al alfa como la suma de dos ángulos. Pero, hijo, el X y el Y están en la misma situación del alfa. No apoyan nada. Recuerda que deberían estar, deberían estar dentro del triángulo rectángulo. ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, por ahí, yo digo lo siguiente. A este angulito le pongo un betitán. Aquí. A este angulito le pongo un betitán. Este betitán pertenece a un triángulo rectángulo. Profe, pero vale 45 grados. ¿Por qué no le pones 45 grados? Es que no siempre va a ser conocido. Supongamos que yo te dejo otro triángulo a mí. Que no sean medianas. Que no sean medianas. Que no sean medianas. Por ejemplo, que sea tres, uno, no sé, cinco, siete. ¿Ves? Este angulito, ¿cuánto vale? No es conocido. Por eso le pongo un betitán. Para que tú puedas desarrollar cualquier pregunta. ¿De acuerdo? Entonces, y aquí también voy a poner otro angulito. ¿Cómo de acuerdo? Otro angulito. Muy bien. Absolutamente. La... 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 Hay un test. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo digo, pues... Interior más interior, ¿qué me da? Exterior. Más interior. Más interior. Más interior. Más interior. Me da exterior. Y entonces... Yo digo, pues... Que si... Quiero alfa. Porque la pregunta es de alfa. Yo despejo, ¿no? ¿Quién sería alfa? Theta menos beta. De alfa, necesito la tangente. Calculo la tangente. Tangente de alfa es lo mismo que decir tangente de beta menos beta. ¿Ok? Aquí hago compuesto. Tan tan sobre igual tan tan. ¿Todo bien? Tangente de beta menos tangente de beta. Es conocido. Tangente de beta sería 4 sobre 1. 4 sobre 1. Muy bien. Entonces reemplacemos. Tangente de beta es 4. Tangente de beta es 1. 1 entre 1 más 4 por 1. ¿De acuerdo? Arriba tenemos 3. Y abajo tenemos 5, ¿no? 3, 5. La clave sería... Nadie. 2. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Preguntas desde ahí? 3. Gracias. 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 A ver, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo ahí? Estoy colocando un 1. ¿Por qué? Porque en ese 1. Lo puedo colocar como tangente de pi cuartos. Este 1 lo puedo colocar como tangente de pi cuartos. ¿Qué se puede escribir? ¿Qué? ¿Qué se puede escribir? ¿Qué se puede escribir? ¿Qué se puede escribir? Entonces, al ser uno Al ser uno, lo puedo colocar como tangente de pi veinticuatroavos Pi cuartos, claro ¿Estamos de acuerdo? Colocar como pi cuartos O seis pi veinticuatroavos, que es lo mismo Sacarle sexta y queda lo mismo Entonces, en el denominador tenemos la última auxiliar Tenemos la última auxiliar ¿Estamos bien? Queda las cinco tangentes y se convierte en una sola ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en el numerador, por si acaso He cambiado la tangente de pi doceavos, que es quince grados Por su valor que he enseñado el triangulito Y aquí he hecho dos contratos Multiplico raíz de tres por dos Y raíz de tres por raíz de tres me queda menos tres Luego, multiplico uno por dos, dos Y uno por menos raíz de tres menos raíz de tres Más uno ¿Estamos de acuerdo? Aquí, dos raíz de tres menos raíz de tres es raíz de tres Dos más uno, tres, con el menos tres se va Y tangente de pi cuartos es uno Me quedaría pues ráidhúr La clave sería la seil ¿Está man a coro? En el 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 ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Muy bien. ¿Alguna pregunta se ha hecho? ¿Alguna pregunta? Dime José Antonio, dime, dime. Te escucho, te leo, te leo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Dice tangente de pi entre 12 es como tangente de 15 grados, es como una tangente de 15 grados, que es 2 menos raíz de 3. Recuerda el triángulo de 15, él era 2 menos raíz de 3, él era 1 y él era raíz de 6 menos raíz de 2, por si acaso, que ya se ha olvidado, él era 2 más raíz de 3, en ese triangulito. ¿Sí? ¿Está bien este, José? Eso ya está aprendido desde RT agudo, o sea, desde RT agudo ya está eso aprendido, se supone. Muy bien. Bueno, aquí tenemos problemas condicionales, ¿no? Problemas condicionales, ya no problemas con significación, problemas con condición. Tengo el coseno de 45 menos alfa, que es igual a raíz de 2 sobre 3. Esto lo desarrollamos. Coscos más encena, coscos más encena, igual a raíz de 2 sobre 3. Coseno de 45 lo reemplazamos, sería raíz de 2 sobre 2, coseno de alfa, más raíz de 2 sobre 2, seno de alfa. Profe, ¿y por qué acá sí pone raíz de 2 sobre 2? Es que, en el anterior, el 1 sobre raíz de 2 me permitía que se simplifique, ¿no? Aquí, ¿qué pasa con raíz de 2? Es que se simplifique en todo, porque está en el numerador. Mira, se va, 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 se va. Entonces, quedaría fracciones homogéneas, coseno de alfa, más seno de alfa entre 2, igual a un t2. Este 2, pasamos a explicar, y me quedaría, pues, justamente me queda lo que necesito, ¿no? Coseno de alfa, más seno de alfa. Coseno de alfa, más seno de alfa, más seno de alfa, más seno de alfa. Coseno de alfa, más seno de alfa. Coseno de alfa, más seno 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 de al Gracias. A ver, veamos. A ver, tengo tangente 3A más 2B, igual a 5, tangente B menos A igual a 3, dependiendo de tangente 2A más 3B. Ese problemita es clásico porque muchos intentan, por ahí, tratar de desarrollar cada uno de ellos. Comienzan a ser tangente 3A más 2B, ¿no? Ponen tangente 3A más tangente 2B entre 1 menos tangente 3A por la tangente 2B. No, ahí tienen uno. Y luego comienzan a ser tangente de B menos A, tangente de B menos tangente de A entre 1 más tangente de B por tangente de A igual a 3. ¿Cómo de acuerdo? Entonces, si te das cuenta, tengo dos ecuaciones, pero con cuatro incógnitas. Mira, acá hay una, dos, tres, cuatro. Dos ecuaciones con cuatro incógnitas. ¿Cómo de acuerdo? Sería un exceso, pues, de incógnitas para tan pocas ecuaciones. Además, que si tú desarrollas lo que te pide, voy a tener dos más. ¿Por qué? Vas a tener que buscar la tangente 2A, que ninguna de ellas está la edad. La tangente 3B, que ninguna de ellas lo tiene. Entre 1 menos tangente 2A por tangente 3B. Entonces, ese problemita no se desarrolla de esa forma. No se desarrolla de esa forma. ¿Por qué? Porque tengo demasiadas incógnitas. Entonces, ¿qué se hace en ese tipo de problemitas? Se hace un cambio variable para poder jugar con ellas y ver qué relación tiene ese 2A más 3B con ellas dos. Entonces, a la tangente 3A más 2B es 5. Y a la tangente B menos A voy a trabajar con los angulitos. A él le voy a poner un X, YR le voy a poner un Y. Y le voy a hacer cositas. ¿No? Ahora aquí, con el cambio variable, tangente X es 5 y tangente Y es 3. Ahora, el 2A más 3B, ¿sí? La tangente 2A más 3B. Le doy cuenta. Le doy cuenta por aquí, muchachitos. ¿Sí? Que si 3A más 2B es X y B menos A es Y. Entonces, ¿qué le debo hacer a ellas dos para que te dé 2A más 3B? Como se puede dar cuenta, lo puedo sumar. 3A, si lo sumo con menos A, me queda 2A. 2B, si lo sumo con B, me queda 3B. Este es igual a X más. ¿Están de acuerdo? A X más. Así que, no, ahí está. Yo lo sumo, me va a quedar 2A más 3B, lo que te mencionaba. Entonces, L es X más Y. Y lo que me piden, pues, sería la tangente de la suma. Quiere ser tangente de X más tangente de Y entre 1 menos tangente de X por tangente de Y. Reemplazamos, tengo 5 más 3, entre 1 menos 5 por 3. 5 más 3 es 8. 1 menos 15 menos 14. Sacamos mitad y mitad y me quedaría menos 4 es 6. La clave sería la A. ¿Estamos de acuerdo? La clave sería la A. Listo. Dime, José Antonio. 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 Listo, sigamos entonces por el mitad 8. Gracias por ver el video. 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 Entonces, yo necesito que el producto, ¿sí? Hay otro dato que cotan de x más cotan de y es en, así que con él voy a trabajar, ¿por qué? Necesito que encontrar el producto, ¿sí? A su recíproca, ¿sí? A su recíproca, 1 sobre tangente, 1 sobre tangente. ¿Estamos de acuerdo? Sumo en aspita, sumo en aspita, y tengo que tangente de y más tangente de x entre tangente de x por tangente de y es n. El numerador, ¿sí? Así que lo voy a reemplazar M Ahí está Y ahí saco el producto Tangente de X por tangente de Y Ahora recién Voy a reemplazar todo en lo que me piden Tengo 1 menos el producto Ahí está el producto M entre N Tangente de X más tangente de Y Ahí lo tengo arriba Esto estaba al inicio Así que tenemos 1 menos M entre N entre M Operando Arriba y abajo Voy a tener N menos M Hacemos tanguchito Y tenemos N menos M Entre M por N ¿No? La clave cual sería La E La clave sería Listo Muy bien ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Todo bien? Pasamos a El problema 9 Gracias. Gracias. Tenemos esta piedrita. ¿No? Mira, lo que me piden es Cotton , Cotton. Si, que si bien es cierto, puedo trabajarlo arriba con una constante 2K y 3K. Voy a poder decir, profe, que tan más tan, que es como un 2K, y cotan más cotan, como un 3K. Y lo que le piden a usted es 3K más 1, entre 2K menos 1. Tratar de averiguar cuánto vale esta constante. Tratar de averiguar cuánto vale esta constante. Entonces se puede hacer eso. Se puede llegar a hacer eso. Pero pues, tendría que jugar con el dato y trabajar sin hallar la constante. ¿Están de acuerdo? Ahora, en mi caso, yo voy a trabajar... Con el primer dato, de que alfa más beta vale 45 grados. Alfa más beta vale 45 grados. Entonces, como necesito las tangentes, le voy a tomar tangente a él. Le voy a tomar tangente a él. La tangente a alfa más beta es igual a tangente a 45. Entonces, aplico tan tan. La tangente a alfa más tangente beta. Entre 1 menos tangente a alfa por tangente beta es igual a 1. En que está dividiendo, pasa a multiplicar. Y tenemos que tangente a alfa más tangente beta es igual a 1 menos tangente a alfa por tangente. Listo. Hasta ahí, muchachitos, tengo una relación con el ángel. Ahora, veamos el segundo dato. Veamos el segundo dato. Tengo que tangente a alfa más tangente beta es como a 2. Y cotan de alfa más cotan de beta es como a 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ahí, muchachitos, trajemos con ellos. Si lo llevo a tangente, lo de abajo, si lo llevo a tangente, por ahí, al hacer la fita en el denominador, voy a tener lo siguiente. Tan de alfa más tan de beta entre tan de alfa por tan de beta. Es como 2 tercios. La tangente se va. Se va. Y me quedaría, pues, que tangente a alfa por tangente beta es 2 tercios. Ahora, ya tengo el producto. Si ya tengo el producto, puedo encontrar entonces la suma, como, regresando al primer dato. ¿Sí? Puedo encontrar la suma regresando al primer dato. ¿Estamos bien? La tangente de alfa más tangente beta es 1 menos 2 tercios. ¿Eso será cuánto? Un tercio. Muy bien. Señores. Ya tengo suma de tangentes. Reemplazo aquí y me va a dar la suma de cotangentes. ¿Por qué? Un tercio. Reemplazando ahí. Me va a quedar 2 tercios. Los tercios se van. Y voy a tener que la suma de cotangentes. ¿Cuánto es? Un medio. Ahora sí. Teniendo cada una de las partes, reemplazo. ¿No? Reemplazo. Muy bien. Un medio más 1, un tercio menos 1. Arriba que tengo 3 medios, debajo que tengo menos 2 tercios. Me va a quedar menos 9 cuartos. Ahora, es cuestión también de que lo veas, ¿no? Arriba también pude llevarlo a todo a tangente, ¿no? Aquí se acababa. ¿No? 1 sobre tan, más 1 sobre tan. Como te dije al inicio, jugar con las identidades, ¿no? Se puede resolver de varias formas estos problemitas. ¿Ok? Listo. Muy bien. Ahora se encontró una forma más corta. Aquí lo hay, creo. Aquí lo hay. Llevando la cotang. Entonces, haciendo las cotangentes del inicio. Bien. El problemita número 10. Oye, en el problema 10, me dan seno de 20 grados, coseno de 25 grados, y tangente de 25 grados es lo que pide. Bien. Bien. Puedo decirte que él está relacionado con él. El problema es 20 grados. 20 grados. Le faltan 5 para convertirse en 25. Pero 5 grados. Pero 5 grados, le voy a meter una nueva incógnita. ¿No? Si yo juego con 5 grados, sería involucrarle una nueva incógnita. Pero, puedo pensar diferente. Y al 45 grados, le resto 25 grados a A. Y 45 grados no puede ser una incógnita para mí. ¿Por qué? Porque es conocido, pues. 45 grados es conocido. Además, ¿qué me hace pensar en 45 grados? Este raíz de 2. Ese raíz de 2 me hace pensar en 45 grados. Entonces, muchachitos, por ahí voy a iniciar. Por ahí voy a iniciar. ¿Estamos de acuerdo? Como lo que me piden es tangente de 25 grados. Déjame colocarlo como seno sobre coseno. Obviamente, el coseno de 25 grados es conocido. Este ya la. El problema es el de arriba. Entonces, yo digo, pues. Seno de 20 grados es A. Y ese 20 grados lo voy a colocar como 45 menos 25, como te había dicho. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hago sencos en cos. Seno de 45 por coseno de 25. Menos que lo de 25 por coseno de 45 grados. Es A. Entonces, reemplacemos. Porque todo lo conozco. Es más, incluso conoces el coseno de 25. A. Proceso. Entonces, por aquí. Seno de 45. 1 sobre el raíz de 2. Coseno de 25. Raíz de 2 B. Seno de 25. Y mira. Justamente lo que yo necesitaba. Quedo solito ahí. El raíz de 2. Con el raíz de 2. Se va a simplificar. Que voy a tener aquí. B. Que la pasa a restar. Y él pasa a sumar. ¿No? Él pasa a sumar. Entonces, muchachitos. Ahí tenemos que el seno de 25. ¿Quién es? Raíz de 2 por B menos A. Y estoy preparado para reemplazarnos. De su sustento. Preparado para reemplazar. Arriba se va a quedar. Raíz de 2. B menos A. Y abajo raíz de 2. El raíz de 2. Se va. ¿Y qué voy a tener? B menos A entre B. La clave es la B. ¿Están de acuerdo? La clave es la B. Listo. Problemita 11. Problemita 11. El problemita 11. Son problemas de auxiliares. Ya sabes que esto es parte de tu tarea. ¿Estamos de acuerdo? Tengo, pues, el coseno de la suma por coseno de la diferencia. Que es una auxiliar directa, ¿no? Eso es coseno al cuadrado del primer ángulo menos seno al cuadrado del segundo ángulo. Pues te estoy ayudando con tu tarea. Más seno al cuadrado de Y. Ese seno al cuadrado de Y se va. ¿Y qué me queda? Coseno al cuadrado de X. Pero tú sabes, tú sabes que esto puede tener varias soluciones. ¿Por qué? Porque al irse, te va a quedar valor absoluto, ¿no? Y aquí, eso se vuelve más interesante cuando tú te digas, oye, X pertenece al tercer cuadrante. Jorge. Jorge, te juro. Si apareciera esa condición de que está en el tercer cuadrante, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? Si apareciera este dato del tercer cuadrante, ¿cuál sería la respuesta? Muy bien, William. Bien. Muy bien, Jorge. Claro, ¿por qué? Porque al estar en el tercer cuadrante, al estar en el tercer cuadrante, es negativo. Por lo tanto, saldría con signo cambiado, ¿no? Saldría con signo cambiado. Pero, profe, aquí no hay condición. Por lo tanto, yo pienso que es coseno de X o menos coseno de X. Profe, ¿y qué hacer en esos casos? Pues, él, solamente observar las claves, ¿no? Observar las claves. Y como de las dos, solamente una aparece, marcaría esa, pues, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero, atento, siempre las condiciones me van a dar la única solución. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, como ves, yo pongo las dos coseno o menos coseno. Analizo, veo las claves. Solamente aparece una de ellas. Profe, si aparecieran las dos, por obligación, debe haber una condición, por si acaso. Por ejemplo, si la A está coseno y la B menos coseno, eso no puede ser. ¿Estamos bien? Eso no puede ser. Listo. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí, muchachitos? Por la mitad de dos, ¿te? Listo. ¿No lo parece que es anotar las ciencias? A ver, por aquí también está facilito, ¿no? O sea, no es la suma, porción no es la diferencia. ¿Es para que practiques auxiliares, no? Problemas de básicos, ¿no? Seno de la suma por seno de la resta Esto viene a ser pues Seno al cuadrado del primer ángulo Menos seno al cuadrado del segundo ángulo ¿De acuerdo? Más seno al cuadrado de Y Más coseno al cuadrado de X Ojo Que esto Todo este partito Te da ello a Auxiliar número 1 El seno al cuadrado obviamente se va Y quedaría seno al cuadrado de X Más coseno al cuadrado de X Ese es el tía pida ahora ¿Esto cuánto vale? ¿Esto cuánto vale? 1 La clave sería la B A ver Luis André Un pantallazo rápido Vamos a ayudarte Luis André Seguramente se ha entrado tarde Ahí tienes una de ellas Luis André Al toque a su captura Al toque Ahí va una ¿Está bien? Ahí va una Vamos a cambiar Ahí van dos Ahí van dos Listo 5 4 3 2 1 Y Uy ya se colgo ¿Puedes ver? Es por ayudar Se colgo Mucho está retrocediendo Ya Ok. No ha creado el fin de día. No ha creado. Ya, y las auxiliares, este, y las auxiliares, donde están, este es el resumen de las auxiliares. Muy bien, ahí está. Ya, esas son las tres únicas identidades de hoy. Listo. ¿Está bien? Son tres. Solamente ser, muy bien. Ahora sí, problemita, ¿dónde estábamos? Problemita, ¿cuándo estabas? ¿Cuándo estabas? 9, 9, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 13. Aquí. Me tocaría aquí creo, a las 13 me quedé. Listo. Muy bien, por ahí Tengo tangente de X Más 2 tangente del doble Más tangente del doble Por tangente de X De 3X, perdón Por tangente de X Más tangente de igual Profe, ¿hay propiedad? No, no hay nada Lo único que puedo hacer Es descubrirla Profe, ¿cómo? Voy a hacer distributiva Voy a hacer distributiva Él multiplica A la primera Y a la segunda ¿Estamos bien? Para ello, muchachito Voy a tener Tan de 2X Por tan de 3X Por tan de X Más tan de 2 Por tan de 3 Por tan de 5 Mira aquí Profe 1, 2, 3, 4 Pero hubo muy profe Si no estuviera él Ahí sí estarían las 5 tangentes Sería la última auxiliar Un año Y entonces lo que voy a hacer Lo que voy a hacer es Este 2 Ponerlo como 1 más 1 ¿Estamos de acuerdo? Tan de 2X Más tan de X Más tan de 2X Más tan de 3X Por tan de 2 Por tan de 3 Es lo único que voy a hacer Profe Ahí está 1, 2, 3, 4, 5 tangentes Estas 5 tangentes ¿Sí? Me salen tangentes 3X Y mira otra vez 1, 2, 3, 4, 5 tangentes Profe En todo el total En todo el total Vuelve a ser Otra vez Muchachitos Que La misma propiedad ¿O no? Entonces Toda ella se convierte En tangente 5X ¿No? Y la clave Pues sería La E Como Verónica Y Estefalia ¿No? Jordan Qué buen Insulto Jordan Uf Qué bien Muy bien Muy bien Listo Ya yo Preguntas hasta ahí Consultas ¿Todo bien? ¿No? Todo bien hasta ahí Sigamos entonces Sigamos Espero que acase el tiempo Para una más A ver Me piden calcular Tande Al cuadrado de X Tande A menos Tande A menos B Ese es auxiliar Tande A menos Tande Ese es auxiliar Tande A menos Tande Es el seno De la diferencia Sobre el producto De coseno El primer ángulo Es A Y el segundo ángulo Es A menos B Sobre el producto De coseno Y el otro Sencillamente Lo copio ¿Estamos de acuerdo? Arriba que voy a tener Que los A se van ¿No? Las A se van A con A se va Cuarado de X Entre coseno Cuarado de X ¿No? Algunos calculan Arriba y calculan Abajo Pero no es la única Opción ¿Ah? No es la única Opción ¿Por qué? Porque la tangente Cuarado Está relacionado ¿Con quién? Con la secante Cuarado Y la secante Cuarado Está relacionada Con el coseno Cuarado ¿Cierto? Por ahí Puedo pensarlo O manejarlo De esa forma ¿Estamos bien? Ahora Siendo más Exigente Contigo mismo Puede decirlo Profe Tan al cuarado Tan al cuarado Es 1 sobre Cotán cuarado Y cotán cuarado Está relacionado Con la cosecante Cuarado Y cosecante Cuarado Es la volteadita Del seno cuarado Ah Entonces Es el más cercano De la vida Eso es lo que Voy a hacer ¿Ok? Voy a mandar Ese seno cuarado A dividir Así voy a tener Cosecante Cuarado Tendría Coseno De la diferencia Entre producto Ese 1 sobre seno Cuarado Es cosecante Cuarado Y arriba Hago cos cos Más sen sen Ese sen sen Que está como denominador Que divide al primero Y divide al segundo Y la cosecante Cuarado Lo cambio ¿No? Que daría Cuando divide al primero Cotán cotan Más seno Él Con él se va Y si la cotan cuarado Es cotan cotan La tan cuarado Sería la volteadita Tan Tan Cortan B ¿Estamos de acuerdo? Eso sería pues La C Muy muchachitos A buscar Tu examen A buscar Tu examen A buscar Tu examen ¿Sí? 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 Sí, sí, o ahorita lo vamos a subir. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.